bienvenidos a tu programa reparación de motores de jardinería trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos paso a paso y detalladamente bueno como ustedes han visto en mis vídeos yo siempre explico detalladamente paso a paso de una manera sencilla y básica y pero poderosa bueno les voy a decir que como les había dicho en otro vídeo es muy fácil cambiar un cinto una banda de la carcasa no tiene ningún chiste pero en algunas veces algunos modelos de tractores algunas carcasas pueden ser un poco más complicadas que otras inclusive en algunos tractores va a ser más fácil quitar la carcasa para cambiar el cinto otros lo puedes hacer en la carcasa si no quieres batallar hacer tanto trabajo pero debe es importante que sepas estas cosas hay tractores que requieren un poquito más de trabajo que otros y esto es uno de ellos vamos al grano en este día voy a voy a cambiar este voy a quitar este cinto lo acabo de cambiar pero me acordé dije este puede ser un vídeo muy útil para mis seguidores voy a quitar este cinto y para cambiarlo a prepara cambiarlo y poner un cinto mejor en mejores condiciones que este cinto y les voy a mostrar cómo se hace en algunos tractores como los jandires los los modelos de de 100 de 110 de 115 120 125 requieren un poquito más y lo vamos a hacer están listos para empezar voy a tratar de acercar la cámara un poquito más ahí y manos a la obra bueno el primer paso aquí le voy a mostrar por ejemplo el cinto va a tener dificultad de salir ponte tus guantes y lo que vas a tener que hacer aquí es esto vas a tener que aflojar esta polea la vas a tener que quitar y aquí hay estos que tienen tienen a 10 milimétricas la medida 10 milimétricas te voy a enseñar las dos maneras de hacer de hacerlo ahí porque tu cinto no va a querer salir créemelo no va a querer salir tu cinto al menos que las dos pies con un martillo de esta manera para afuera puedes hacerlo así ahora eso no es muy recomendable la puedes poner para atrás todo todo lo que ellos hacen es mantener tu cinto cinto en su lugar para que no brinque si eres una persona muy detallista y no te gusta dañar las partes eres muy metodista como como yo lo soy en algunos casos en otros no puedes hacerlo de una manera un poco diferente aunque ahora vamos a continuar tienes que usar un dado 10 milimétricos y te voy a enseñar también lo puedes hacer con una matraca de mano no ocupas comprar una herramienta una herramienta cara ok puede ser así con una matraca ahora mira esto se sale para allá es todo lo que es vamos a sacar el que sigue lo mismo da lo puedes dejar en la posición original para que para que no para que no se te olvide como iba y ya va a salir tu cinto te fijaste ahora en la siguiente polea que tenemos aquí tengo la medida es 15 métrica o lo puedes hacer con una matraca sale tu polea y ya sacas tu cinto ahora para poner tu cinto nuevo o tu cinto usado en mejor condición pones todo para atrás pones tu polea así pones el cinto en medio de la polea y ya las entras ahí está tu polea mira la ahí está ahora lo que vas a hacer aquí enseguida pones tu cinto adentro de tu polea voy a quitarme voy a terminar que quitarme los voluntariamente el diezmétrico viene voy a usar este más pequeño estos son los que mantienen pon estos cintos en medio de la polea estos son los que mantienen que el cinto no brinque cinto en su lugar aquí tenemos el otro hacemos lo mismo pones ahí en su lugar lo puse en el agujero equivocado acuérdate que hay dos agujeros debes tener cuidado en ponerlo en el agujero seguro ahora si asegúrate que están en la misma posición que estaban tus de estos antiguos ahora continuamos en esta polea aquí vamos vas a hacer el mismo método el cinto en medio las entras y todo lo que tienes que hacer aquí bingo dale ahí está se fijan se fijan no tiene mucho detalle estos son los casos más difíciles que tú puedes encontrar cambiando cintos o bandas en las carcasas o en las conchas de tu cuchilla como tú le quieras llamar bueno aquí concluyemos este vídeo rápidamente diciéndote a ti que me apoyes con los likes con los me gustas con comentarios y si no estás suscrito a este canal y te gusta mi canal suscríbete y acuérdate que yo les había prometido que también ya voy a subir vídeos de motores de baterías sopladores de baterías motosierras de baterías nos vamos a modernizar también nos vamos a preparar para que cuando los tiempos cambien estar al tanto de la tecnología este canal yo trato de concentrarme aunque soy mecánico diésel y mecánico de otros tipos de mecánica trato de concentrarme en este canal para irlo mejorando y perfeccionándolo muchas veces trata uno de hacer muchas cosas como dice el dicho el que abarca mucho aprieta aprieta menos bueno ahora déjeme decirle a ustedes que la palabra de Dios dice en Juan 1 9 yo te lo he ordenado sé fuerte y valiente no tengas miedo ni te desanimes porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas Josué capítulo 1 versículo 9 y acuérdate que el que es perico donde quieras verde nos vemos con más vídeos de reparación de motores de jardinería saludos hasta luego